Bienvenido a las consultas virtuales de OHSU Health. Nos complace prestarle nuestros servicios mediante su computadora, teléfono o tablet. En este video le explicaremos cómo conectarse a su cita usando su teléfono o tablet, MyChart y Zoom. Sabemos que su privacidad es importante. Su consulta por video mediante Zoom será segura y cumplirá las regulaciones federales de la HIPAA. Esto significa que mantenemos su información médica privada y protegida. OHSU usa una versión cifrada de Zoom con seguridad extra. Antes de que pueda comenzar su consulta, deberá descargar la aplicación Zoom Cloud Meetings en su teléfono desde Google Play para Android o desde App Store para iPhone. Solo deberá hacer esto una vez, la primera vez que use las consultas virtuales en su dispositivo. Después deberá permitir que la aplicación Zoom acceda a la cámara de su teléfono y al micrófono. Abra un navegador de Internet como Chrome o Safari en su teléfono y vaya a zoom.us barra test. Después toque Join Meeting, unirse a la reunión y siga las indicaciones para asegurarse de que su audio y su video funcionen. En el sitio web de consultas virtuales de OHSU hay más instrucciones si necesita ayuda. También necesitará tener MyChart para la cita. Descargue la aplicación MyChart desde Google Play para Android o desde App Store para iPhone. Cuando la aplicación se cargue en su teléfono, toque el ícono para abrirla. Elija Oregon, Oregon, en la lista de estados y busque OHSU o Duality Healthcare. Si ya tiene la aplicación y no lo atendieron antes en OHSU ni en Duality, elija Switch Organizations, cambiar de organización, y después Add Organization, agregar organización. Elija OHSU o Duality Healthcare. Inicie sesión en MyChart con su nombre de usuario y su contraseña. Si aún no se registró en MyChart, haga clic en SiteNap Now, registrarse ahora, y complete su registro. Cuando inicie sesión, toque el ícono Appointments, Citas. Toque o haga clic en su cita de consulta virtual programada. Le pedirán que haga un e-check-in, registro electrónico. Comience el e-check-in 15 minutos antes de su cita. 10 minutos antes de su cita, toque el ícono Begin Visit, Comenzar Consulta. Los pasos siguientes serán en Zoom. Como ya instaló Zoom, toque Join Meeting, Unirse a la reunión. Deberá esperar hasta que el proveedor se una para comenzar la cita. Entonces, estará en la sala de espera. Su proveedor se reunirá con usted allí. Asegúrese de que su micrófono, altavoces y video funcionen usando los controles que están en la parte inferior de la pantalla. Toque la pantalla para ver los controles. Si usa un intérprete de idiomas, su proveedor lo admitirá en la consulta. Cuando termine la consulta, su proveedor finalizará la cita. Gracias por participar en una consulta virtual de OHSU Health.